Entra Diego Arboleda, pasa el corredor del Quimío, el deportista John Gutiérrez y Daniel Recepto de Antioquia. En la Cú número 2, el Itmena ya se viene, el corredor de Antioquia. Andrés Curado número 19, viene para la segunda posición, el número 43, el Angelito Ríos. Pasa el número 72 para la tercera posición, el Serrano de Santander. Ahí viene Calixto, atención que viene cuarto con el último tiquete que lo llevan para la semifinal. Él va entrando, el corredor, Curado, Curado, Angelito Ríos, entra Serrano, entra Calixto.